Seguimos con más de la revista. Aquí los datos del tiempo para usted para que sea lo mejor informado. Le contamos cómo estamos en la ciudad de La Paz. Tenemos el sol radiante, una temperatura actual de un grado. La mínima fue de cero con una máxima de 17 grados. Continuamos con el recorrido. ¿Cómo estaremos en la ciudad de Alto? Muy buenos días. Una temperatura actual de un grado bajo cero. Una mínima de dos grados bajo cero con una máxima que alcanzará los 15 grados. ¿Llejamos y conocemos Oruro? Vamos a ver una mínima de dos grados bajo cero con una máxima de 18 grados. Muy buenos días para Potosí. Espero que tengan una excelente mañana. Tenemos el sol radiante, una mínima de cero grados con una máxima de 16 grados. ¿Llejamos y conocemos al otro lado hasta Sucre, la capital? Muy buenos días. Sol radiante, una mínima de seis grados con una máxima que alcanzará los 23 grados. Para finalizar, muy buenos días para Tarija. Una mínima de once con una máxima de 29 grados. A continuación, recomendamos los datos para estos próximos cinco días. Organice muy bien su jornada para el día viernes. Teremos una mínima de un grado bajo cero con una máxima de 17 grados. ¿Cómo estaremos sábado? Cielo completamente descubierto. El fin de semana, una mínima de dos grados bajo cero con una máxima de 18 grados. Domingo, tenemos el cielo parcialmente nublado. Una mínima de dos grados bajo cero con una máxima que alcanzará los 15 grados. Vamos a conocer lunes de inicio de semana. Una mínima de dos grados bajo cero con una máxima que alcanzará los 14 grados. Y para este martes, una mínima de un grado bajo cero con una máxima que alcanzará los 14 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Sigue usted muy bien informado con la revista Seguimos con más.